ya que si pones otro así cuadrado miren lo que pasa, no empalma como el otro, se ve feo bueno entonces lo desampamos este y ahí quedó camaradas, perfecto como les dije híjole este cochino pero ahí quedó como pueden ver, bueno camaradas bienvenidos al canal, gracias por estar aquí y buenos días, buenos días porque ahorita está apenas las 8 de la mañana, este bueno pues los invito a suscribirse al canal a la página de facebook, una vez aquí yo me voy a hacer aquí por un lado pequeñito así, agazapado para que puedan ver este las páginas ahí, el canal el canal de video blog, la página de facebook y mi instagram ahí me pueden visitar en una de esas o aquí mismo solamente quería enseñarles un corte de un base, ya que lo voy a empalmar con otro porque faltaba un pedacito pero quiero enseñarles como hacer el 45 para que les quede bien y no les quede abierto pero este 45 es uno en 45 y el otro es cuadrado les voy a enseñar bueno este es el cuadrado miren, este no tiene 45 en la esquina entonces muchos van a decir oye si está cuadrado como le hago 45 ahí me va a quedar feo si lo pongo cuadrado yo también no empalma aquí entonces vamos a arreglar eso ya que si pones otro así cuadrado miren lo que pasa no empalma como el otro se ve feo ¿no? bueno pues lo que se hace es que al otro se le corta en 45 una vez que al que vas a empatar le cortas en 45 tienes que eliminar toda esta parte del corte todo esto café con cuidado mi técnica que yo utilizo y es con la maire con la sierra de inglete o en este caso que es un pedacito pequeño yo uso la sierra de mano porque pues tanta práctica tengo buen pulso para hacer los cortes entonces con esta misma yo hice 45 de este lado lo marco y lo corto y ya lo volteo y ya está 45 entonces hay que cortar con la sierra esta parte de aquí hay que seguir esta línea y llegar hasta aquí y ya lo demás hay un aparatito que voy a dejar aquí a un lado se llama copper con ese con ese le vas cerruchando aquí así con cuidado y le vas haciendo el dibujo esa es una y la otra es el multitool lo puedes hacer con el multitool con cuidado también y queda y otra herramienta también que se llama el jigsaw ese también hace puede hacer estos cortes con una navaja delgadita aquí al lado se los dejo también por si no lo conocen el jigsaw ok pues ahí ya está ahora voy a cortarle con la sierra este pedazo que les dije y de ahí lo voy a detallar con el otro esto es rápido pero el detalle es que yo lo tengo que explicar y es despacio pero cuando vas a hacer varios nada más pones uno entero y el que topa le haces este corte y clavas y luego igual el otro lo pones recto y ya el que vas a terminar el pedazo lo pones este con 45 le cortas el detalle y lo empatas y queda muy bonito y te evitas de estar haciendo los 45 que a veces te queden abiertos eso te ayuda mucho ok camaradas vamos a cortarlo bueno yo lo voy a cortar aquí hacia enfrente porque quiero que que miren pero este en realidad pues es en una mesa para que esté más fijo ok ya está cortado y como pueden ver ya lo corté con la sierra de inglete o con la myresaw les queda más derecho si no saben utilizar mucho la sierra de mano pero ahí está a mí me quedó derecho entonces ahora vamos a quitar este pedazo de aquí que para eso yo voy a utilizar el multitool lo que voy a hacer con multitool voy a cortar así como en una B luego voy a cortar así y luego así y luego voy a retocar acá y luego otra vez otra vez aquí y listo ok ok ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Todavía me falta pero quiero que aprecien que ya se va viendo el corte, miren Pues ahí va quedando, miren, el puro peluchín Siempre traten de que les quede más para adentro su corte que están, que le están quitando Este no importa, este no importa que quede recto Pero este de aquí necesitan quedar un poquito huecos Un poquito huecos para adentro Ahora ya nada más le voy a cortar este pedacito en B y ¡SAS! Como este cartón comprimido es más rápido con el multitool O con el copper o con la otra que les dije Si este me lo he hecho como en menos de un minuto Este, porque es cartón comprimido Tal vez el de, el vez que es de pura madera se lo tiran como en unos Minuto y medio, dos No es tan complicado tampoco Entonces nada más voy a cortar este y ¡SAFUCA PELUCA! ¡Gracias! 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 Ok, ahí está listo Perfecto, espero se pueda apreciar ahí Ahora solo resta ir a, a este, a probarlo Si queda el puro peluche Que obviamente va a quedar el puro peluche Porque este es el corte perfecto Ya que este no hay falla de que no te vaya a conseguir el 45 Y ya del otro ya va preparado Porque del otro lado como no alcanza Le voy a empatar otro pedazo más Es bueno que le hagan un 45 O un 22.5 Pero siempre para el lado donde la gente Este, está viendo menos Supongamos así, miren Un ejemplo es esto Esta es la sala La gente siempre va a llegar para allá A ver la televisión en la chimenea Siempre va a estar la gente viendo de aquí para allá De aquí para allá Entonces un empalme en 45 Si tú lo pones viendo para este lado La gente va a ver el empalme en 45 Si los pintores o los que pinten el beige Preparen el beige No le lijan ahí O no le rellenan bien Se va a ver el empalme del 45 para acá En cambio si pones el 45 para allá No se va a ver casi nunca A menos que vengan de acá de la puerta Es como en este caso, miren Voy a poner mi beige aquí Ustedes vienen de acá Pero de acá no se ve el 45 en el beige No se nota Porque el 45 va para allá Pero de este lado Que es que casi la gente No va a estar acá de este lado siempre Acá si se alcanza a ver Aquí está el 45 Se ve tantito Falta una leve lijadita ahí Y queda Pero si se alcanza a ver Si ven Se alcanza a notar tantito Y esa línea no queremos que se note Ya de este lado Cuando te vienes de este lado Ya no se nota Entonces eso es lo que hay que hacer Siempre traten de ponerlo Viendo para allá Nosotros le decimos A este corte así Le decimos punto corto El otro que empalma Encima de este Se llama punto largo Entonces el punto corto Para el lado Donde la gente O sea que para el Para el frente Como quien dice Yo soy el cliente ahorita Aquí lo estaría viendo de frente Para que el otro empalme Y si sale alguna línea Se mire para que lado No para este lado Ok Vamos a ver el corte allá Bueno aquí Como está medio escuro Le voy a prender la luz Vamos a ver Que no haya No haber nada ahí Que nos impida Entonces lo desampamos Este Y ahí quedó camaradas Perfecto Como les dije Híjole Esta cochina No me estorbo Pero ahí quedó Como pueden ver Haciendo esto El corte queda muy bien Muy perfecto Perfecto Y empalma Bueno Lo voy a tener que poner aquí Por lo de la luz O a menos que ponga La luz aquí En corte Se ve feo Porque alumbra mucho la luz Bueno Pero ahí ustedes pudieron Apreciar camarada Que empalma el corte Exquisito Exquisito Ok Ya nada más Queda clavarlos Y listo Sanfuca peluca Ok camaradas Ahí está Ya nada más Voy a clavarlo Porque no está clavada Nomás le estaba enseñando Igual allá el otro Está igual que este Está cuadrado No tiene 45 Le vamos a hacer 45 Este pedazo Y de allá para acá Vamos a empalmar el otro Ok Ahorita les voy a enseñar El efecto De Del 45 Que les estaba diciendo Que tiene que ir para acá Porque la gente Siempre va a estar De allá para acá Viendo Y no queremos Que esté viendo Esa línea Siempre hay que lijarle Ahí tantito Dejarlo bien parejo Y echarle Este Pegamento Para que nunca se separe Ese Ese 45 A menos que le den Unos trancazos Bueno camaradas Pues aquí ya está El 45 Este 145 normal Para palmar El otro 45 Allá Ya lo tengo Con el corte Así como le hice A aquel lado De allá Ahora sí Y ahora sí Vamos a empatarlo Ya le echan Su Su pegamento Y ya nada más Costa En empalmarlo Que quede parejito 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 Bueno Para hacer El corte Con la sierra De mano Quedó Perfecto Y esta es La teoría Que les digo Que si están De este lado De este ángulo Viendo para allá De acá Si no lo van a notar Yo de aquí Lo siento Se siente Poquitito Pero en cambio Si vienen De este otro lado De este lado Si se alcanza A ver la línea Que si no Se rellena bien Con Con Poring O con Spackling No se lija bien Se va a notar Pero no se va a notar De este lado Si me entienden Lo que les quería decir Que siempre Que siempre hay que Botar El lado Que se va a notar Para el lado Donde la gente No va a estar Y de este lado Que la gente Va a estar bien Todo el tiempo Es el lado Que ni siquiera Se va a echar de ver Ok Bueno pues ya Nada más Me falta Terminar ahí De clavar Y listo Calisto Pues ahí está Camaradas Un video cortito Pero muy efectivo Para los que quieran Poner un pedazo De base O todo el base En la casa Con la madre Sabes Más fácil Haces el 45 Rebanas el dibujo Empalmas Acuérdense Uno va cuadrado Y los que vas a empalmar Van con 45 Y rebanado el corte Y lo encajas Ok Así puedes poner De este lado Y de este lado Cuadrado Y el que va aquí Con los dibujos Recortados Y listo Te queda el 45 Exquisito Camaradas Bueno Pues ahí está Camaradas Espero les haya servido Este video Y espero Se suscriban Les den like Compartan los videos Para que más gente Se entere De este jale Y lo pueda hacer Así Fácil y rápido Ok Pues ahí está Yo me voy a seguir Detallando aquí Y otras cosillas Que faltan ahí Nos vemos Camaradas Fuga de gas Camaradas Bye Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.